¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué enfrentaste tú sola todo ese problema? Había pasado muchos años Tú te casaste con una mujer Llevada Andrea Yo lo leí en la prensa, me está muerto Oh, Yesenia, Dios Dios Mi esposa y mi papá murieron arruinados Y me quedé sola buscando a nuestro hijo Entonces me enfermé Y yo no tenía dinero para comprar medicina A ver, después seguir Pero también yo Yo no, yo no quiero molestar Por Dios Era nuestro hijo Lo pudimos buscar juntos, Yesenia Cuando yo dejé de invocarte Tú Estabas de vuelta En problemas Ya, tranquila Problemas graves Por los periodistas Yo supe que tu hermano Había sido Asesinado Vamos, respira Vamos Echa la cabeza hacia atrás Bueno, el momento Que gasté más Más preocupaciones Mi gran amor Mi gran amor Vamos, tranquila Respira Lo importante es que vas a sanar Que te vas a recuperar Y después Y después buscamos a nuestro hijo Vamos, vamos Para mí no hay No hay esperanza Bócalo Bócalo a nuestro hijo Bócalo Y dale Todo Tu amor Padre Este amor Amor Que no Que no Pude Darle Yo Encuentra 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 A nuestro hijo Por Por, 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 por favor Encuéntralo Oh Dios Oh Dios Oh Dios ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Dios ¿Por qué es tan difícil? Descansa Descansa, mujer Descansa en paz Y que Dios te perdone Que Dios nos perdone No, Amaranta Yo soy más mujer que esa barriotera que tú tienes como novio Te lo voy a demostrar Ay, Amaranta Te volvés loco, Ale Eso es lo que yo quiero Volverte loco Y convertirte en Mi manso corderito Otro pozo Mocicazo Ahora dice, puede estar Porque si va a querer casa con el turco Mustafa Si estás bella, mi amor Y la maternidad te hace ver más bella Lucy Un hijo Un hijo es una gran bendición para cualquier mujer Ay, Elfina, mira, yo no quiero pensar Yo no quiero hablar Además Me siento mareada A ver, hija Te sientes mal, mi amor Pero déjame ayudarte Mira Cuando yo tuve mis hijos Ay, yo me sentía así igual Malísima Mira, que me daba un vómito Que me bajaba el azúcar Ay, mi amor Si estás sudadita ¿Tú quieres que yo te traiga un poquito de agua, mi amor? No, no Un refresquito Sí, te voy a buscar un refresquito No, la estoy sintiendo mejor, por favor Ay, Dios, no será Que tienes como la tensión baja Tú como que necesitas mucha azúcar, mi amor Ay, Elfina No, no necesito nada Ya estoy bien Lo que no quiero es seguir pensando Atormentándome con eso No quiero No quiero tener ese bebé Tony y yo somos demasiado jóvenes para ser padres Nosotros todavía podemos esperar Lucy Un aborto Un aborto es algo Ay, bueno, ya Cállese, Elfina, por favor Cállese No quiero oír más esa palabra No quiero oír nada más Volveremos a vernos algún día, Samuel Si las cosas cambiaran Si no hubiera nada que nos separara Ay, mi amor Te traje un juguito de guayaba Yo misma la bajé la mata Parecía una mona Ay, abuelita No hagas esas cosas Estás encaramando una mata Te vas a caer Y te vas a romper un pie o algo Mira, ¿y qué miras tú tanto por esa ventana? A mí Estaba pensando en Samuel Que ojalá ocurriera el milagro de que todo se aclarara Y yo quedara libre de culpas Entonces él y yo podríamos ser felices Mejor olvídate de ese hombre Quítatelo de la cabeza Mira, mi amor Ese hombre y tú Nunca vas a ser felices Nunca Estoy cansado, señor Se va a retirar a descansar ya No, Felipe Todavía no ¿Le sirvo algo? No, gracias Con su permiso Mi tío Ya llegaste Hola Qué bonita estás ¿Y por qué brincaste por aquí Si puedes caminar por acá? Tú sabes que mi abuelita y tu esposa Me compraron bastante ropa Zapatos, lazos, de todo ¿Sí? Vivir en esta casa En acá, entiéndate Pues me alegro mucho Déjame verte Guau Esto no es lo mismo que yo conseguí Mi tío Yo Te puedo Llamar ¿Papá? Claro que sí, mi amor Claro que puedes llamarme papá Todo por tu amor Mi vida Todo por tu amor Todo por tu amor Yesenia Yesenia ¿Quién será Yesenia? No sé quién puede ser Señor Ya llegó el casado infiel ¿Quién? Por Dios ¿Quién va a ser el doctor Samuel? Lo olvidé en la planta alta Llegó Y con la mugrosita Samuel va a tener que explicarme ¿Quién es esa tal Yesenia? Tienes que dejar de sufrir por ese hombre, mi amor El doctor Montalbán Fue un malvado contigo Hasta tu carnicita te la quería quitar Como le digo al corazón que no sufre, abuela ¿Cómo? Pero tienes razón No puedo dejarme vencer Mi hija me necesita Ella es mi motivo para vivir, para seguir luchando Me voy a dedicar a Laurito en mi existencia Y poco a poco Samuel seguirá borrando de mis recuerdos Algún día lo voy a olvidar Algún día ¿Por qué estás triste? Bueno Cosas que pasan Cosas que A veces los niños no pueden entender Yo no soy una niña Y yo soy una mujer grande Samuel Samuel Quiero que me expliques ahora mismo quién es Yesenia El padre Chucho Está muy ocupado resolviendo asuntos pendientes en la parroquia Me pidió que viniera a verte para decirte que te quedes tranquila Que tu hermana Marina La niña y tu abuelita están perfectamente bien Menos mal, padre Marcelo Me quita un peso de encima diciéndome eso Yo estaba tan angustiada con la suerte de Marina Lucy A mí quien realmente me tiene muy angustiado Pero muy angustiado Eres tú Perdona que te lo pregunte, pero ¿Qué has decidido respecto a tu hijo? Bueno Yo sigo pensando Que Que ese niño no debe nacer Sé que saliste Entrevistarte con esa mujer llamada Yesenia Yo ya Lo pedecito, ¿sí? Otra vez escuchando Las conversaciones ajenas Señor, por Dios, no diga eso Siempre me echan a mí la culpa No lo haga más Ajá Berlita Vaya a jugar Yo ya la voy a acompañar Ay, sí Vente mi angelito Te voy a dar torta, chocolate y fresa ¿Quieres? No me gusta Pero, y Ludo Hermosa en la boca No, pero mira a ver Marina, sube, sube Vente mi angelito Mi niña, mi niña ¿Y bien? Estoy esperando Samuel Tengo un hijo Andrea Un hijo del que no sospechaba su existencia Dime o qué en tus besos Y te di hasta el cielo Todos Dime o qué en tus besos Y te di hasta el cielo Todos